hola qué tal chicos bienvenidos a un nuevo episodio de refresh obviamente acompañado de Fiorelita, Fiorelita cómo estás? bien y luego a todos gracias por vernos contenta seguimos creciendo en todas las redes instagram, youtube, super feliz ya te extrañaba no se olviden por favor de suscribirse ahorita mismo antes de terminar de ver el episodio vayan a suscribirse nos ayudará un montón y también dando like por favor así que no se olviden y por favor cuéntanos la invitada que tenemos tenemos una súper invitada que entró yo recién tengo el placer de conocerla pero entró con toda la vibra las mejores energías y esa es la energía que tiene carga un montón de energía y eso que viene del gimnasio viene del gimnasio es como yo ayer fui al gimnasio y yo estoy tipo muerta ella no ella quiere seguir más y más y todo lo que tiene para contarnos una banda de cosas de experiencias así que un fuerte aplauso para nos invitar el día de hoy la chiquita más querida del país gracias, gracias chicos, gracias Fiorelita, Cecilia, Fiorelita también me gusta conocerla recién un ángel bello y a Cecilia que lo conozco de años también es un amor lo amo con todo mi corazón me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Pepe, tiene la misma cara que cuando yo lo veía de niño así por televisión y dices haciendo casting y eso que, bueno, la mayoría de personas que no lo saben, y de hecho vas a ayudar un montón a todas las personas que se quieren dedicar al medio artístico y es como, te bajonean un montón es lo más normal que te digan que no en este en este mundo, sí, en verdad yo he pasado por bastante, inclusive ya después cuando la familia de mi papá es japonés y querían que yo suba una carrera claro que sí, entonces yo tomé la decisión de estudiar comunicaciones y de ahí de meterme a combate, un reality, venía del gran show donde yo había hecho un baile con el Conejo Reboncio que yo era muy niña en verdad no lo vi con madre, yo dije voy a crecer en el tema actoral y todo y claramente shock toda mi familia entonces fue bien difícil como ese aspecto, y viniendo desde niña yo siempre quise ser, no sé si la palabra era famosa, pero sentí que mi mamá me metió mucho en la vena artística y yo la sentí en el fondo de mi corazón que yo, eso era lo que realmente me llenaba desde muy niña claro tengo primas trillizas como les contaba que son menores que yo y yo las ponía atrás a verle el elenco derecha, izquierda y yo cantaba así pero eso yo no canto, yo encanto pero cantaba nada, entonces sabía que no iba a ir por ese lado pero me gustaba actuar estudié desde muy chiquita en dance studio en escuelas de actuación todo lo que te puedas imaginar ¿no? entonces este mi mamá me llevaba a los castings ¿te gustaba hacer casting? aprendí a hacer casting es más, mi mamá me paraba me decía cómo me tenía que presentar si me decían cuentos chistes yo ya ¿y tu mamá de dónde saqué esa vena artística? mi mamá me vio, creo mi mamá siempre me dijo quiso explotar ese lado tuyo yo quise ser lo que yo quise en ti ser lo que yo no pude ser lo que hubiera gustado lo que pasa es que otras generaciones las mamás no eran como la voy a llevar no sé totalmente distinto y capaz tú de niña no lo podías sentir pero ahora de grande puedes analizar más las cosas ¿te sentías presionada por tu mamá por ejemplo? presionada no yo creo que lo disfrutaba bastante pero sí me sentía presionada tal vez es que mi mamá nunca fue como que te tienen que elegir no me sea porque yo me acuerdo por ejemplo los dos hemos estado en el elenco de Karina y de María Pía y me acuerdo que de muy chico o sea mi abuela era la que me acompañaba pero mi abuela siempre fue bastante distante como que tú solo ¿no? yo te acompaño todo pero tú solo pero yo me acuerdo que había mamás como no más adelante ponte más adelante tú tienes que ser párate derecha o tú tienes que estar más adelante que el otro tú tienes que brillar yo creo que mi mamá siempre me anticipó a hija si no sale no importa lo vamos a seguir intentando porque tenía el lado de mi papá de no la metas a eso mejor métela al tenis mejor que haga esto entonces mi mamá luchaba contra eso y si me veía a mí mal y mi papá venía y me decía no ya no entonces mi mamá decía no tengo que cubrirla de alguna manera pero mi hermana que bueno es cenista es cenista profesional se ha ido a Estados Unidos a Iowa becada por el tenis es pro mis papás ahí sí son muy duros o sea pierdo un partido y mi hermana es como no entonces sí entiendo por el lado que va pero conmigo también por ser primera hija fueron mucho más suaves ¿no? hice miles de casting como te cuento y siempre he estado a punto de y no me elegían tú eres la casi sí pero horrible porque era por ejemplo un programa en el 2 ya tenía el papel en la mano con la otra chica yo sentí que lo había hecho mejor no era por no pero así sentía estaba muy preparada me había acuerdo cuando uno está seguro y no tiene nada malo decirlo ¿sabes qué? me parece que lo hice mejor y aprendió perfecto todo dije ya ya acá estoy yo soy definitivamente la elegida entonces me llama un cuarto y te dije ay estoy chivolita 9, 10 años segura ahora voy a ser la popular de la promoción no mentira no llegué así me dicen Fabián muy bien tienes muchísimo talento lo que siempre te dicen bla 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 y yo como no entendí es tan chiquita pero no ha sido esa elección y me dice no tranquila es que te voy a no sabía cómo explicarme pero me decían no encajas con la mamá entonces fue como que tenía que haber cierta similidad claro ¿por qué me hace pasar todo esto si no encajo con la mamá? si la mamá es una ojo redonda es una ojo exacto y tú eres chinita entonces como que entonces ¿por qué? ¿por qué? exacto pero me puedo no sé arreglar o no sé no pero ¿por qué? ya bueno no ya salí mejor tranquila y van a haber miles más oportunidades pero en verdad las oportunidades como siempre te digo hay que buscarlas claro por ejemplo ¿qué otro programa que te acuerdas que no has podido también fui a hacer miles de casting américas kicks hasta que bueno nunca me dijeron pero me dijeron para conducir dos segundos como que yo ahora presento el desfile listo y fue todo y veía todas y las admiraba y yo decía wow yo quisiera ser como Simena o como Valeria ¿no? como que porque yo no claramente era muy como no duro pero tal vez en ese momento no estaban buscando un casting y yo llegué un poco tarde probablemente pero mi mamá ahí como ya menos cualquier cosa bien puntual siempre puntual como que ¿no? entonces estaba ahí otro casting bueno el del dos no he hecho miles el ejemplo más grande del mundo el gran show yo estaba en quinto de secundaria mi viaje promoción mi fiesta promoción y mi mamá me levanta a las seis de la mañana y me dice vamos a ir al casting del gran show yo te chivola mamá esperan mayores de edad y ese día me iba a la casa de playa con una amiga y en la casa de playa de frente viví un chiquito que me gustaba y yo si no vas no vas a la casa de playa no te llevo o sea no vas y yo ya voy a ir que esto que lo otro fui seis de siete habré llegado me conocí a unas chicas atrás y adelante que mi mamá todavía se dio el lujo dejarme con las chicas se fue al dentista regresó y yo seguí en la cola era el número dos mil no sé qué cosa ya y me atendieron a las tres de la tarde y en las siete de la mañana me muero ajá y estabas ahí tú sola sí pero con las dos chicas que había conocido que con una mamá no tenía dieciséis quince 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 dieciséis no me acuerdo bien entonces bueno yo todo esto estaba haciendo el caso seguro porque había millones de personas yo con mi número atrás dos mil no me acuerdo mi mamá tiene la foto y haciendo mi casa y con mis zapatitos de baile todo hasta que llegué y las otras dos chicas salieron y mi mamá y mi hija se quedó señora éramos como cincuenta y elegían dos de Lima un hombre y una mujer se quedó salí como a las seis de la tarde y dijeron bueno te llamamos me llamaron a las dos semanas y había sido seleccionada voy mi pareja conejo arrebocio futbolista voy a perder ya fue todo no para eso me tenían que sacar del colegio temprano estaba en quinto y secundaria las fiestas no podía ir porque tenía que ensayar te pierdes muchas cosas en verdad y con el tema de la edad que te dijeron no me hace normal obviamente si hay un permiso y ahí por ejemplo cuando yo pregunto me dicen claro te elegimos porque fuera el que bailaba bonito era muy tierna una chinita de quince años flaquita claro chiquita entonces pegó mucho entonces yo también creo que el conejo bailaba espectacular pero claramente teníamos una Belén Esteves una Carendejo una Piedina Carcelén que bailaba muy bonito y bueno el conejo y yo que bailamos bien y yo también no era bailarina profesional escucha lo que debas sobreviviste ganó es que subimos primero era por el sueño que yo aposté por el sueño y Anfiero Mubaraje que tal vez lo conocen tú representabas un sueño yo representaba un sueño que era ayudar a niños con síndrome de Down ok no gané el sueño ganó Carendejo si me equivoco yo quedé tercera y de ahí eran los mejores de la primera temporada y la segunda temporada ocho parejas entonces competimos por el dinero que eran 200 mil soles de premio en ese momento y ganamos no te puedo creer ganamos mira tantas temporadas de ese programa ganamos y recibiste dinero y recibí el dinero y claramente para ti y para Ero te lo vamos a dar cuando te cases ya me casé y me están mandando poco a poco pero mi mamá me dice cuando te compras tú de payita y vamos con todo en parte se te va pero tienen el dinero de verdad mi papá sí además apostaron por algo y les fue bien y era así no para qué mis papás son no mi papá es así y cómo repartieron tipo 50-50 50-50 y dimos al sueño también plata o sea de lo que no un poco el plata para el sueño y para el coreógrafo que dimos algo más mínimo pero también que fue Carvin Balizán que lo amo también que no o sea el conejo es un tipo el conejo sí baila baila lindo claro pero no era o sea no es que no merecíamos ganar sí merecíamos ganar porque era una niña de 15 años seguindo de secundaria por votos del público porque si no si porque si no Belén ganaba pero si claro pero no si pues era muy muy niña pero si le ves el efecto era como claro todos ensayaban todo el día yo salía del colegio iba a ensayar comía en el carro hacía mis tareas en los descansos el conejo me ayudaba la mamá de Karen Dejo me ayudaba mira como yo me acuerdo en esa pareja la pareja de Karen Dejo me ayudaba con mis tareas yo me acuerdo sentadita ayudaban porque el conejo no le entraba mucho entonces me ayudaba pero decía como que no entonces la mamá claro me ayudaban ahí y los sábados las fiestas de mis amigos nunca iba porque estaba cansada tenía que grabar me perdía mucho fui a mi fiesta de promoción y la promo lo hizo el viernes por mí y mi pareja de promoción me da pena porque yo todavía yo tampoco tuve fiesta de promo pero me acuerdo que estábamos en algún circo yo me acuerdo o también cuando las fiestas esas que haces te pierdes de mi vida y dije puedo ir puedo pedir permiso no me decían yo me perdí también mi fiesta de promo mi fiesta lo hicieron el viernes gracias a Dios por el estado yo grababa programa y me podía quedar hasta las 2 de la mañana y me acuerdo que a mi pareja de promoción pobrecito no se quería quedar más y yo a las 2 me dejas en mi casa y ahora el mejor amigo y en franco que lo quiero también mucho pero esas cositas que perdí pero al final formaron igual tu camino totalmente porque luego vino lo de combate ¿cómo se hace casi? lo que pasa es que yo termino y me voy de intercambio a Francia porque yo quería bueno hice una carrera por mi papá claramente en Francia yo digo tenía que hacer un curso cursos para como que para entrar a la universidad como que los iniciales y yo me tiro los cursos y me voy a bailar entonces yo dije en Francia como que iba a los cursos pero me metí a unas clases de bail y me iba a bailar entonces cuando iba a bailar le dije a mi mamá ¿sabes qué? yo no quiero esto yo tengo mi plata dame la plata ahí sí me puse fuerte yo quiero estudiar actuación en Cifalc que era en Miami en una escuela que era en español también ¿no? español-ingles y para ser actriz y aparte llevaba cursos de producción también llegué a Lima me fui a Miami a estudiar y me daba uveitis que es como conjuntivitis pero que conjuntivitis a la semana ya tienes el ojo balanco uveitis es tienes que tratarlo y te dura seis meses si es posible y parecía drogada todo el día disculpen la palabra porque tenía el ojo rojo y me lagrimeaba y era tenía que venir acá porque ahí era muy caro entonces era como ya había pagado todo el ciclo que era bastante plata en verdad o sea no es que wow un montón de plata pero era plata el cuarto todo y me tuve que regresar y me dijeron seis meses para tratar la oveitis y yo destruida acá dije pucha mi papá tenía razón mi obachan que es mi abuelita pero no tenía razón tuve que hacer esto y el conejo era capitán del equipo verde de combate claro él también estuvo ahí claro y tú entras a la primera o a la segunda y yo entro en la tercera temporada a la tercera temporada y me llama y me dice quieren una chinita quieres venir a hacer el casting y me hace el casting Israel Dreyfus el que mi mejor amigo no lo amo no igual pero porque me hizo él con Miguel Arce sentaditas estaba Romina Romina no porque no los conocía yo y bueno Israel hace unas preguntas así no sé si a esta hora se pueden hacer no no y son vírgenes son así no sé y la otra como indignada con la pregunta y yo y yo obviamente 17 años era virgen yo sí y como que ajaja no mentira y era tan inocente que dijeron no esta es esta es definitivamente yo venía de un cole bien católico familia japonesa afuera de todo soñando con ser artista me decían canta y yo espacios y heral y no sé qué cosa y cantaba por acá chiste un pollito que pasa la calle y lo atropea jaja y yo me reía y nadie se reía entonces Israel dijo no esta es no ya no y no y me llamaba la semana y me dice vas a ganar tanto no era mucho a lo que terminé ganando pero para mí era como dije ya y sientes que entraste por vara no siento que entré porque yo tenía talento yo bailaba bonito era una chica que venía preparada exacto había estudiando actuación e iguana cuatro años becada porque se iba a dar un programa que nunca salió justo le contaba y me becaron cuatro años pensando que iba a salir y me siguieron dando beca y yo conocía a la cinnamon a Natalia Merino yo con ella estudié y a Piero Mubarak que fue Pedrito en Travesuras del Corazón yo con ellos estudié actuación muchos años era la más chiquita yo estaba preparada venía de estudiar en varias escuelas y todo entonces yo yo tenía talento no era una improvisada no sabía cantar pero no era una improvisada entonces tuve la suerte tal vez de que Conejo era el capitán y le dijeron queremos una chinita pero Conejo no dijo la tienen que meter vas y haces tu casting yo hice casting con cuatro chicas media chinita no tan chinita Romina Nacho y es más rubio pero no la consideraron medio chinita para mí y dos chicas no tan conocidas una era Alexandra Liao que fue Miss y entró en algún momento a combate después y otra más y bueno me eligieron a mí y entré y este me quedé parece que me quedé muchos años pero me quedé como dos años de ahí me lesioné el hombro volví seis meses de ahí me fui volví tres meses y hacía pocos hasta que me fui yendo lo que pasa es que mi personaje pegó mucho por un año y medio pegó mucho era muy fuerte ¿por qué? porque en diciembre Alejandra y todos se iban de viaje pues no entonces a quién agarraban a Fabián entonces yo me hacía todo el programa con Zumba prácticamente yo tantos años luchando por entrar a la televisión que nos citaban al hacer un reto a las ocho de la mañana y yo estaba a las ocho y Zumba con el dolor de mi corazón ya a la una de la tarde y me veías a mí desde las ocho sentadita esperando entonces siempre yo era claro siempre era como necesitaban algo la china la china entonces tanto que salía en la cámara ya pues que me volví un ícono porque pero era por un tema de puntualidad porque cuando decían tú puedes no yo no puedo yo tengo que hacer esto yo algo que sí recuerdo es que nunca te eliminaban porque la gente te salvaba tenía la votación yo no tenía mucho yo combate si de ella tenía la en las votaciones tenía los votos de todos yo competía muy mal era muy miedosa yo no me tiraba yo competía hasta el perno y aparte era muy sensible y era la menor y venía un Israel y me decía te agarraban de punto y Mari Libarren que hoy en día es casi uno de mis mejores amigos y se va a reír pero claro ahora tú haces eso y te dicen bullying pero en ese momento no era bullying no bueno era bullying pero no era no teníamos todavía la palabra era ahí inservible incompetente inepta y no sé y y mientras competía y yo lloraba y lloraba y era un show porque yo renunciaba pero llorabas de verdad lloraba de verdad me frustraba pero yo tengo un carácter como que de ahí me abrazaban y yo ya me entiendo ya pasó pero qué tan cierto es el tema de que la producción tipo te guía o todo es armado en los reales no es que conmigo no era armado porque yo funcionaba sola o sea a mí no me iba a decir llora mi papel era de la niña que lloraba y de la nada estaba feliz y bailaba y eso y me iba a Zumba porque Zumba se metía a la cámara y yo también quería la cámara entonces me empujaba y decía enfócame enfócame no tenías miedo vergüenza al ridículo me encantaba ser el ridículo era como que quién no sé no sé no sé por ejemplo decían cualquier cosa y yo me metía y era como no pero es que yo soy la más bonita y bueno voy a postular al Miss Perú metro sesenta claramente voy a postular al Miss Perú y bueno he venido de mis masajes reductores no sé si se han dado cuenta cuánto he bajado se dan cuenta pero no ve y yo me la creía yo me la creía y la gente era como oye Israel no te acuerdas cuando tú me invitaste a salir Israel como se frustraba porque me da la mentira pero yo en verdad lo hacía tan creíble claro entonces lo hacía tan creíble que en verdad parecía que Israel se moría por mí y yo quedaba un punto donde la gente no entendía si yo hablaba en serio o hablaba de broma pero nunca decías que era un mentira no yo bien hasta con Mary Ribarren me acuerdo un día que bueno no que pues ya no ahí este nos dimos un pequeño besito de casualidad se podría decir porque ya era pochibolo no nada que ver y de ahí este pero a Mary obviamente yo no le gustaba y a mí no me gustaba él es más yo estaba saliendo con un chico de Estados Unidos y no sé como que como que ya estábamos en las últimas ya habíamos terminado y tenía 18 años y fue como que ah un besito yendo así como y nos zampayan en Magal y nunca me voy a olvidar y no pasaba nada pero yo tenía que salir bien digna de eso entonces yo agarré la cámara y dije el día siguiente bueno yo en verdad este entré en un tema de confusión pero yo estoy saliendo con un chico y a Mario lo dejé como un sonso y yo a Mario ni le gustaba y Mario no sabía cómo expresar de una manera bonita como esta no me gusta sin sonar como de expresión y ser criticado esta no me gusta y me está haciendo quedar mal para colmo entonces yo en verdad era muy graciosa era muy 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 graciosa yo creo que eso era lo que hacía que tú conectes también con el público porque si es verdad empezaste a tener un montón de seguidores fanáticos gente que se la bancaba por ti si me daba pena porque en esa época no existía instagram no existía este tiktok bueno bueno tiktok es nuevo es un bebé pero yo me voy cuando recién entra instagram entonces me dolió porque yo sé que si hubiera sido al revés no hubiera sido las grandes marcas pero a mí me gustan las redes entonces tiktok yo siento que a mí me ha repotenciado un poco más estás bien activa también en esa súper activa en tiktok en instagram no mucho la verdad pero siento que me ha repotenciado ya de una manera distinta estoy felizmente casada es que también es dedicante a la gente le gusta eso escuchar tu día a día ver qué hiciste aunque tú creas que no exacto es como salir un ratito de su mundo para ver el tuyo y se involucra claro 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 constancia obviamente sí pero tú que has estado dentro de un programa reality que se rumorea mucho justo lo que decías estar que a veces te guían no pasó contigo pero sí te tocó ver episodios donde algunos de tus compañeros eran guiados a hacer ciertas cosas que arrepenten es más a mí me guiaron mucho para estar con el chino yo estuve con el chinito Lam que pero llegaron a estar o no claro fue mi enamorado seis meses y es más excelente persona me lo cruzo en el gimnasio siempre en el boite polo está como personal trainer ahí le va increíble tiene de pucha cada chica una hora se para full es súper buena onda todo pero yo me acuerdo claro que a él como que empezó todo porque la china buscando a su chinito y mil chinitos me trajeron entonces ya como para yo hacer un casting y el que más talento tenía en verdad y era como el más agraciadito era él entonces yo dije él lo metieron y como que empezaron las preguntas ya chicos vamos a grabarlos yendo a ver saliendo y poco a poco como que en verdad me empezó a gustar yo no sé si a él pero supongo yo creo que sí porque en verdad yo lo veía como me trataba a mí era un amor conmigo me presentó con su familia su familia era un amor conmigo era súper detallista conmigo la foto del perfil de messenger conmigo son cositas que tú dices que no pero él me terminó me terminó a los seis meses porque él ya salió del programa como tres meses antes se acabó se acabó terminó y me terminó no mentira estuvimos tres meses los eliminaron estuvimos tres meses más y yo me iba todos los fines de gira todos los fines yo me iba de gira entonces no lo podía ver porque como me agarraban a mí en combate de la de las onzas me llamaban ocho de la mañana salía del programa diez de la noche mi mamá me decía ya ven a la casa hubo un suceso muy fuerte con el chino que rompió un lazo entre mi familia y él que fue que yo me había ido a comprar un carro recién y mi mamá me dice no sabes que es el carro semana santa mis papás se van de viaje los tres y yo no quise ir pero no quería quedarme y me estás yendo con el chino lo recojo todo y el chino estaba manejando mi carro y viene un carro que el señor estaba drogado y borracho y nos impacta y el carro da media vuelta y el carro perdida total y te la acabas de comprar claro entonces gracias a Dios tenía seguro pero la prima era alta porque yo era chivola pero bueno no importa igual se pague mínimo a lo que era un carro pero hay un quiebre porque yo rompí la confianza de mi mamá y él sabiendo que no podíamos salir me debió decir claro tu papá está en dicho y éramos chivolos y era como claro mi papá callado me dijo no vuelve a entrar a la casa pero mi mamá si le dijo su vida prácticamente no su vida pero como que cómo vas a hacer eso a mí me cacheteó y desde ahí todo se rompió porque ya no me dejaba salir con él entonces ya había un quiebre o sea ya no podía verlo ¿dónde estás con él? no yo no quiero que estés con él o sea hubo un quiebre fuerte me iba a todos los fines de real de giras de combate que era justo el boom de la gira y bueno viene un día y me llama en la noche y me dice sabes que no puedo más con esto no puedo ir a tu casa te vas todos los fines de semana ni siquiera yo no era capaz de decir no me voy porque me pagan tan bien que era platita y mi mamá me iba a decir tú estás loca y yo de verdad si le hacía caso a mi mamá mi mamá mi mamá yo era mamitis entonces este entonces lo entendí sufrí este ¿te olvidó? ¿estás enamorada? no sufrí un día y el día siguiente en combate me entrevistan y yo jajaja ríen oye pero acabas de terminar no te duele me decían sí pero justo había un chiquito que me había gustado que tenía 10 años y yo termino y me escriben por meses y dicen hola te acuerdas de mí ahora se te pasó todo soy Kevin y yo se te pasó todo y Lizeth me acuerdo que sale vivo y yo yo no estoy triste no no si me da pena estoy un poco apenada hemos tomado la decisión los dos porque ni fregando yo sé que me había terminado la decisión los dos él me había recontaterminado yo la decisión los dos porque no yo voy a estar más tranquila él también y viene Lizeth no pero hay un chico que le está hablando que se llama Kevin y yo y todo jaja y yo como que no sabía y el chino fue la cuadró me acuerdo cómo vas a decir eso me cuadró a mí pero tú me terminas qué te pasa que ya perdiste pero como yo también sabía que mi mamá está en contra mi familia está en contra que me iba a los realistas y que el chiquito que me gustaba de los 13 años que lo veía en el aelu chinito me había escrito fue muy fácil fue bien fácil fue como muy muy fácil entonces por eso es que hoy en día te puedo decir que lo veo y es uno de los únicos ex que lo saludo que me cae súper bien que es como súper buena onda además y es un capo en lo que hace entonces al principio sí digamos que la producción ayudó digamos que el romance me querían quedar a mí con Mario Iribarren pero Mario Iribarren y yo en la vida o sea fue como que ese lo que sale en tele que salió fue como que de casualidad y fue como que les juro que fue un piquito y qué pareja y nada y de ahí como que no o sea que la producción ahí que te forzaba te forzaba pero que si no 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 imagino nada hay muchísimas parejas que han forzado claro como que pareja han forzado por ejemplo pucha no me acuerdo es que yo estaba yo te diría lo de Zumba y Rosangela no o sea no o sea eso que va a ser eso nunca ni pico creo que hubo no Zumba pero es que la que entraba era Rosangela yo creo que Rosangela fue la que se aprovechó todo el mundo dice que Rosangela fue la que se aprovechó porque tenía que quedarse de alguna manera Rosangela tenía hambre de estar en la tele y fuera de hambre si ustedes se pueden dar cuenta es una de las chicas más como que disciplinadas que van a ver en la tele entonces ella se quería quedar de todas maneras ¿en qué sentido disciplinada? en todo o sea yo siento que Rosangela en todo lo que hace lo hace bien es como una chica bien constante no es mi amiga ojo pero es bien constante la veo bien como que el gran show ganó el gran show era bien puntual puede ser que sea disciplina pero lo que yo creo que capaz Rosangela es bien inteligente yo creo que puede ser como unas sus ideas también sí porque ha tenido sus patinadas como que se hace la loca yo no he tenido una buena experiencia con ella en ese día mucha gente no ha tenido una buena experiencia con ella cuenta ya hablaste es rara es un poco rara comentan comentan te acuerdas cuando estaba en ese raro de tiktok claro me acuerdo que yo ya conocí a Yajaira me acuerdo dije bueno capaz ya Yajaira vota por mi que se o no se pasó también a Yajaira yo estaba compitiendo con Zumba pero cuenta con la contesto de Yajaira pues y Zumba compito los dos y todos los guerreros tenían que votar por Zumba por mi entonces nada todos empezaron a votar y Rosangela vota por mi entonces al final yo gano y voto a Zumba de su guerra y al día siguiente Rosangela viene así con sus lentes y me dice tú eres César ¿no? el que voté ayer para que ganaras ¿no? y hola sí le digo ¿qué tal? gracias por votar que no sé qué me dijo no sabes todo el hate que he recibido por ti en redes tan solo por votarte me dijo así y ahí se fue y yo me quedé ¿qué? y encima yo estaba o sea quería que Zumba gane no lo que pasa es que le deben de haber dicho que no votaste por Zumba por lo que pasó porque tu ex que no sé qué a mí no me interesaba el hate cuando me hacían pero sí Rosangela siempre ha sido es más en el programa también era como un poco no sé si raro era como todos juntos y Rosangela apartada y al día siguiente ella ya no volvió a votar por mí pero dijo ¿sabes que ganaste porque tus amiguitos votaron por ti ¿no? sí, sí, sí es bien por Facundo Patricio y ni siquiera lo conocía obviamente es que ella es muy desatinada por eso si no te das cuenta en tele siempre hay grupitos y ella siempre está sola sí, sí no, entonces es un poco rara pero ella no le importa era la única no, es muy inteligente la chica mira, yo entiendo que capaz cada uno puede tener su mundo su vida y cuando llega al canal si no quiere saludar qué tal hubiera pasado pero yo me acuerdo que en toda la semana que estuve ahí en esa guerra era la única que no saludaba por lo menos cuando yo estaba ahí en grupo a comparación de Alejandra Baygorra a comparación de Paloma Fiusa Paloma Fiusa era tipo no nos conocía y entraba y nos saludaba con besos hola Paloma fue mi soporte en combate porque en combate al final éramos a la final es tres hombres dos mujeres por equipo Paloma y yo éramos rojas y Paloma ha sido un soporte para mí era una mamá que hasta yo me ponía celulosa chica otro chico porque yo la sentía no como una mamá obviamente pero como me sentía protegida es un amor pero si Rosángela siempre ha tenido esas actitudes un poco fuera de lugar yo siento que es luchadora y que como que la vive porque Rosángela no es que venga de no se ha comprado su depa a su mamá apoya a su mamá la ha tenido más difícil que tal vez que otras personas pero también siento que todavía no aterriza y si tú no aterrizas en este mundo en este mundo y otros compañeros que hayas visto en el medio así no sé si específicamente reality pero así que sean como medios desubicados o que en algún momento la fama los haya mareado que luego creo que muchos como tú dices sí aterriza desubicados lo que pasa es que yo era tan 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 soñadora que conmigo no había roche conmigo era todo muy chinita qué lindo yo no tenía no yo me llevo una mala experiencia Isabel Acevedo la chabelita yo recién empezaba mi emprendimiento yo tengo una marca de ropa y una marca de fajas y yo recién empezaba en pandemia yo me había quedado sin sueldo porque la TAM en esa época donde la aerolínea no trabajaba dijeron si queríamos sumar licencia y para no perder el trabajo yo tomé una licencia de casi un año y yo empecé a enviar ropa que me costaba a gente específica y le dije a ella porque la conocía porque ella era bailarina en el gran show cuando yo bailaba y nunca me hizo Cherry ¿no estuvieron en combate juntas o sí? no no le escribía y ella no me respondía le enviaste las cosas y como que no entonces ahí me quedé con ella como que un poco y nunca lo hizo no nunca lo hizo pero no más o sea nunca ha sido mala onda conmigo directamente en el programa con Jenko del Río he tenido mis roches porque era muy duro pero al mismo tiempo era duro pero al final cariñoso entonces tal vez era duro conmigo pero de ahí me abrazaba y nos queríamos mira pequeñas cosas porque de ahí de verdad pucha yo siempre he empatizado mucho con la gente de la tele como que con todas o sea me he llevado bien y luego ya o sea tú saliste y tomaste la decisión de no volver a la tele ¿dejaste buscar oportunidades? lo que pasa es que yo salgo con dos lesiones en el hombro yo soy operada en el hombro y cada vez que intentaba volver había una y todavía ponían esas competencias con el aceite que tú te resbalabas y se me salía el hombro entonces venía de una operación donde estuve seis meses así y me metí a estudiar y acabé comunicaciones o sea yo tengo mi carrera terminé la carrera gracias a Dios y este dije ya volver volví a medicionar volví a medicionar y postulé a la aerolínea con la idea de ser piloto mi mejor amigo Gianfranco mi pareja de promoción es piloto y me dicen métete de tripulante y siempre los de tripulante tienen más facilidad para ser pilotos porque hay convocatorias internas y te pones a estudiar entonces yo acabé mi privado en piloto yo acabé mi privado y viene pandemia ajá entonces la platita que yo tenía para terminar de piloto dije bueno y ahora que hago voy a parar porque obviamente no podía igual volar y decían pucha hasta que vuelvan a reclutar dije ay Dios mío era mi idea entonces mi esposo ya era mi enamorado me dice gorda pero que te gusta a ti yo veo que le haces canje yo le hacía canje hasta las papitas que me mandaban o sea todo te hacía canje a todos mis vistas estaban al perno pero yo hacía canje a todos porque claro era una 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 full venta venta de todo haz algo tuyo no que te gusta hacer yo lo que si te hago todos los días es entrenar ropa de deporte apostemos mi hijo vamos no vamos él es empresario entonces me ha ido invertí no él también me apoyó o sea los dos él me apoyó y me dijo tranquila de a poco me devuelves no porque yo no quería apostar toda mi plata me moría de miedo enamorados no era mi novio no pero decía vas a ver que le vas a hacer pucha escúchame reventé de ventas reventé ventas me fue súper bien escúchame es súper constancia y tú mostrarte todo el tiempo mostrar tu producto y no solo mostrar es tener un equipo porque al principio tú tienes un equipo yo quiero hacer todo solo son siete personas trabajando conmigo tengo un área comercial hoy en día después de cuando cuando empecé eso dos años dos años ajá diario no podía responder me estresaba y contratamos a una chica y así poco a poco quisiste tirar la toalla en algún momento tirar la toalla no porque mi esposo siempre me dijo la clave del éxito es ser perseverante donde la gente pierde o se pierde el enfoque es cuando ya ya empieza es que escúchame cuando tú eres empresario hay buenos momentos y hay malos momentos pero siempre 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 vienen los buenos entonces en esos malos hay mucha gente que dice no me voy pero no entonces que era yo ganaba y yo decía plata y me decía reinvertimos acá sacamos nuevas cosas accesorios deportivos esto hicimos una faja que tenía algo antialérgico yo a mí este me da alergia y a todo o sea me ponía una faja y me irritaba y me rechaba entonces vamos a agregarle la tela colombiana el pago de colombia algo antialérgico algo plus que no tienen otras fajas la vendíamos en Somos Mara que es mi marca ropa deportiva vamos a hacer fajas fajas pero una empresa nueva no fajas no empecé con dos tres hoy tengo casi 15 modelos de fajas se llama Paz Mi Marca nos va súper bien el Instagram si ustedes lo pueden ver es impecable nuestro pero porque lo lo trabajamos o sea es una cosa de que mi área de marketing es fuerte o sea dos veces a la semana todo el día hacer contenido crear el contenido mi área comercial es fuerte es meternos acá meternos allá la post-venta cómo lo trabajamos un día hice un video viral en TikTok y me levanté con 3.000 mensajes en el WhatsApp de las chicas de una de las chicas porque puse el número de una se venían abajo incrementar otro sistema para que ya pueda ser más como que no se vayan los mensajes hacia abajo y se pierdan ventas porque las chicas depositaban depositaban porque querían la fajas claro un video viral ¿no? de un producto ¿tienes página web? tenemos página web también pero recién hace es que yo renuncio a mi empresa hace un mes cuéntanos eso exacto la renuncia ¿por qué? pero antes de eso yo cuando renuncio mi esposo trabaja tiene su empresa entonces claro esta empresa es mía él me ayuda porque va a un pozo común para comprarnos próximamente nuestra crepa nuestro depo y nuestras cosas y somos una familia ¿no? pero pero es más mío o sea él tiene sus espijitos él tiene su empresa entonces eso yo y él me ayudaba venía a las 5 a ver a las chicas después en la empresa y todo y yo volando volando me dice tienes que renunciar porque tú ya tienes que estar presente en la empresa entonces cuando yo voy veo mujer también veo todo lo que tenía que implementar cambié cajas cambié 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 todo y dije no acá hay que crear un sistema de asesoría más personalizado teníamos página web pero no podías comprar por la página web ahora se puede comprar por la página o sea implementé mil cosas que el hombre a veces no lo ve pero que una mujer sí lo ve como la entrega de los productos Mario me decía somos muy masivos no podemos darnos el lujo de como si eres chiquito le pones el papel y la estrellita y la esto y la tan masivos que éramos vendíamos tantas fajas que era como o sea no sé 500 diarios imagínate era pa 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 las chicas despachando era una cosa que yo me quedaba a dormir con mi esposo a seguir porque las chicas no se van a quedar a dormir pues no era una cosa increíble entonces no pero dije ya no me importa pero igual yo quiero que se vea lindo o sea igual hacemos el papel igual hacemos el sticker igual hacemos la tarjetita entonces enviábamos paz en las cajas de mara no vamos entonces yo he llegado y he implementado más entonces ha sido un plus total ¿no? el hombre y la mujer se complementan mi esposo tiene todo lo de las matemáticas y la contabilidad que yo soy una bestia la verdad pero ahí nos complementamos es que también eso es amor yo me acuerdo esa vez que nos vimos en pandemia cuando ya se podía ver en la playa ahí recién ustedes estaban saliendo y tipo estaba súper lo veías a él y estaba súper enamorado de ti y lo veo ahora y bueno no es por dármela ni nada pero lo veo más enamorado de mí y no se trata ya de un amor de que hay porque no que eso que lo otro sino probablemente también es admiración admiración de ambos es que yo creo que la clave tú tienes que estar con alguien y esa persona con la que estés tienes que admirarlo siempre en verdad que si yo no sé yo creo que él ahora me admira mucho pero el proceso ha sido bien duro porque yo salí de dos relaciones con dos chicos muchos mayores que yo que me hicieron sentir muy insegura tal vez por haber estado en los realities y todo y llegó él y yo era un poco tóxica bastante y bueno me mandó al psicólogo porque me dijo a ver si yo no creía mucho en eso me dijo te mando al psicólogo te mando al psicólogo no, mentira fui al psicólogo tu esposo me dijo anda al psicólogo no te importa es que claro porque si no no va a funcionar esto yo hoy en día pregunto eso tipo me interesa saber si la gente va o no a ir a terapia no, claro es más super importante yo hasta un momento dije fácil no, no, psicólogo sin que era lo que yo era una yo no sé claramente yo volaba estaba llegaba cansada me hacías así y yo cosas de la casa que yo podía reaccionar o mirarlo de otra perspectiva también amorcito y él me enseñaba cuando yo me volvía loca él no hacía nada pero cuando yo le hablaba y me metía a la ducha y me callaba y salía me decía gorda lo he pensado tienes razón y el día siguiente flores entonces yo decía miércoles cuando yo estuve así claro que iba con una psicóloga que la psicóloga también me orientaba y me ayudaba en todo hasta la decisión de tomar la decisión de irme de la empresa porque fuera de todo era un sueldo fijo fuera de todo fuera de seguro y todo tenía pasajes gratis prácticamente viajaba eran buenos los beneficios eran buenos mis horarios eran muy matados pero a veces llegaba a mi casa a las 4 de la tarde 3 de la tarde claro me levantaba a las 4 de la mañana pero yo con la energía que tenía un shot de café y seguía con mi vida un día estaba en Cancún otro día estaba en Punta Cana otro día estaba en Miami otro día me traía mi chapu de acá y ahora que estamos hablando de la aerolínea yo quiero chismes de ahí chismes por ejemplo es verdad que los pilotos que tan cierto es la infidelidad de los pilotos mira, no te voy a ser bien sincera es que yo nunca yo sé que tú esperarías que yo te diga que decir es que yo no lo vi ¿por qué? porque yo era una chica que como todas son mujeres yo desde que entré yo tuve un problema con un chico no de sino que un chico que me tomó una foto y me dijo yo soy fotógrafo buenísima onda me tomó una foto y desde mi cel y me había dicho este ay etiquétame no me etiquetaste me lo puso en la página de tripulantes todo el mundo me empezó como a atacar yo le mandé una carta notarial porque nunca habíamos quedado en nada se retractó pero desde ahí yo sentí que mucha gente como que no me pasaba como que me agarraron antipatía poco a poco me fui ganando la confianza de la gente porque yo trabajaba bien y eso sí aparte de hecho tenían referencia viene la tele me trataba un poco feo entonces yo no salía o sea no salía con la gente a comer me abrí un poco tal vez con chicas pero nunca vi más siempre yo era muy fría con los pilotos era como bueno buen día me decían capitán buenos días capitán no dime Francisco imagínate dime Francisco capitán capitán y desde que me casé era como mi esposo si mi esposo bien verde yo soy bien verde se me nota o sea yo no sé si me nota pero yo soy bien verde entonces conmigo nunca y que yo haya visto o sea tal vez que me han contado que les han tocado la puerta no se puede ser pero yo que yo haya visto no porque yo me encerraba rumores rumores yo me encerraba en mi cuarto me iba a comer solita y tal vez si una amiga en la tripulación me caía bien iba con ella pero con unos hombres con los capitanes y luego no me metía y sentías envidia ¿sí? no no solo envidia había me acuerdo una chica este que cuando yo yo bueno yo el año a principios de años tuve una desesperación muy fuerte por ser madre uno porque siempre soñé y siempre he sentido esa cosa de maternal de que yo he nacido para ser mamá y dos porque sentía que era con el amor de mi vida que lo va a hacer y tres porque la TAM está dando dos años de licencia entonces yo decía dos años tengo que aprovechar manches aparte ya me quiero ir ¿no? entonces tenía mil cosas entonces yo como que quería salir embarazada quería salir embarazada me aloqué un poco y puse en redes porque estaba en un tratamiento y he estado con hormonas estaba bien inestable y salgo llorando en redes porque iba a hacer una inseminación y mi folículo desapareció y no la pude hacer y salí llorando y una chica me escribe lindo que no sé un texto de no te miento de diez páginas ya y a las dos semanas veo en whatsapp esta conchuda entonces como que o sea la misma que me había escrito lindo super lindo como rajando super empate yo guau que linda rajando en un chat de jefe de una jefa que me enseña todo el chat esta conchuda como que ojalá que no salga como que no sé qué cosa super envidiosa super mala propia compañera de trabajo super mala y siempre que iba me decían oye a mí me han dicho que tú eras así que tú eras asá pero no eres así eres super distinta entonces era como que bien duro entonces yo ya estaba para renunciar porque en verdad o sea no voy a dar números pero mi empresa me iba mucho mejor o sea en la TAM en verdad no era que ganaba tanto también uno piensa que el tripulante gana bien y no ganas tan bien o sea es un chambón ganas si es un chambón pero para que manejen tu horario tu rolo 25 y todo no es que se gane guau en verdad manejan tus tiempos tu vida tus fechas tenemos matrimonio tal y yo voy a pedir libre si me lo dan amor no y te confirmo no entonces no tenía vida no estaba en los cumpleaños de mi cuñada una vez de mi suegra de mis papás me he perdido varios cumpleaños y bueno hay una anécdota ahí que yo lo he contado en redes que yo subo de flota y estaba por renunciar y yo volaba a Herbas que Herbas es un avión más chiquito de un pasillo y vuelo Boeing que es un avión más grande de dos pasillos y viene una señora de hace años y ni me saluda o sea me saluda así como me empezó a tratar bien feo como que voy atrás a ver tu trabajo ni siquiera la jefa traídome el pollo adelante le llevé el pollo y como déjalo ahí y así venía y trajo a su esposo de acompañante y yo estaba atendiendo y en Boeing tú tienes las abetas llenas no tienes dónde poner porque tienes la pasta la ensalada tú tienes que ofrecerme la opción y me dio una taza estaba atrás los de atrás no tienen taza tienen los vasitos ahí pero el toque yo dije es black platinum o algo porque estaba nervioso ese era mi primer vuelo señor no tengo dónde poner la taza claro podría abrir la cortina y dársela pero yo dije yo hago eso y eso en el manual no se puede hacer entonces dije me va a matar la señora entonces no hay forma yo le dije y el señor súper amable era su esposo no te preocupes me dijo tranquila ya señores más le sirvo ahí más cafecito todo ya todo bien y para mí el esposo se lo habrá hecho súper linda y termina el vuelo y la jefa dice tienen algo que comentar todos agradecemos gracias gracias por el vuelo el trabajo yo estaba atenta a los timbres esto era mi primer vuelo y viene y me dice Fabián 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 para eso tú te tienes que saber el nombre de tu tripulación pasa una emergencia lo que sea sí tú todo bien verita la otra chica pero tú si así tratas a mi esposo cómo tratarás a los otros pasajeros estoy indignada de tu trato y yo no entendía qué no qué mi esposo me ha dicho que no le recibiste la taza si hubiera sido tu mamá yo me hubiera metido la taza por donde sea y yo ya como que no pero es que no la recibí porque este como que porque no sabía dónde ponerla tenía todas las bavetas llenas él estaba en las primeras no era que estaba ya en la fila 20 y tenía espacio no sabía dónde poner perdón pero hubieras abierto la sí pero eso no es de manual y le dije y ya como que me tranquilicé porque quería llorar de la frustración porque obvio aparte que te lo había hecho un mal trabajo obvio y me aguanté y le dije perdón Mónica le dije perdón Mónica pero yo he trabajado bien y un amigo que ni siquiera era mi amigo o sea recién lo conocí al vuelo le dijo disculpa yo estaba atrás con ella y trabajó espectacular atrás íbamos cuatro y atrás dos porque dos adelante la jefa y una tripulante antigua que atienden a business y nosotros economito y para colmo se iban a un tripulante más adelante y éramos tres atendiendo todo atrás o sea todo mal ¿me entiendes? entonces atendió súper bien ha estado súper atente su primer vuelo y súper rápida súper atenta a los timbres limpiando los baños no mira eso se los digo para que todos ustedes aprendan no sé y como que empezó a hablarme como que como bien feo entonces yo quise llorar hasta el capitán me escribió y me dijo oye como que en buena onda como que tranquila o sea cualquier cosa está ojo tío porque mal y de ahí estamos yéndonos y se me acerca sola y me dice no me dijo Fabián nena oye malcriada respeta a tus mayores voltea o sea en vez de decirme Fabián y yo ahí le dije perdón no quiero hablar contigo y me dijo sabes yo soy la embajadora de ya sabes yo soy la embajadora que te crees y yo le dije escúchame a mí no me da miedo porque yo ya me quiero ir así que haz lo que quieras yo te voy a informar ¿no? y bueno lamentablemente renuncié espero que pase mi informe en algún momento pero mala la señora muy mala eso fue recién también y ahí o sea me amenazó me dijo ah tú eres tú eres menor que mi hija ¿qué te crees? tú solo sirves para como no ¿no? o sea menospreciando el trabajo de la gente que le da de comer y ella me seguía me seguía solita diciéndome todo eso a solas y de ahí se fue ah no y y yo un vuelito más y renuncio ¿qué es ubicada? un vuelito más y renuncio desubicada malcriada mala como gente así puede ser que supervise a un personal o sea cero sí y ella tenía ella volaba esa flota porque recién ahora hemos cruzado flotas antes tú volabas una flota y otra entonces yo recién emocionada subiendo y fue el peor vuelo de mi vida en verdad porque me hizo llorar o sea como que y no me lo merecía ¿sabes? como me hice mi esposo cuando yo me molesto con él por algo injusto ¿no? a mí lo que más me duele es que me acuses de algo injustamente ¿me entiendes? entonces yo como que sentí lo mismo o sea era como me estás acusando por algo que no he hecho mal que no ha pasado y he trabajado 20 veces más que tú o sea estaba como yo no sabía de verdad dile 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 no no yo de verdad que en verdad aproveche el momento personas así en una empresa tan grande y tan bonita porque ¿cómo tú puedes ser líder de tratar de llorar a alguien de esa forma? porque esta empresa a mí me ha dado mucho yo soy completamente agradecida y siempre lo voy a decir pero esas personas no merecen trabajar en servicio pudren pudren la empresa ¿sabes por qué? porque crean un mal ambiente y ella dirá yo trato espectacular a mis pasajeros y probablemente podrás tratar espectacular a sus pasajeros de business pero a nosotros nos tenían nerviosos no es buena compañera venía atrás y nosotros ¿sabes? no eso no es una buena idea en lo absoluto para mí la peor tripulante de la aerolínea la peor la peor y en estos vuelos cuando has tenido pasajes gratis que se yo has sido con tu esposo pagamos el impuesto del país claro y en el avión has tenido alguna travesura ahí imagínate porque hay mucha fantasía de muchas personas en el avión a mí me ha pasado que yo he tenido que tocar y decir salga muchachito no te creo no te creo pero una vez me ha pasado una vez me ha pasado de todo una vez pero no es que yo de verdad soy bien rochosa no rochosa en cámara pero no o sea no sé cómo explicarlo es como que no me atrevo me muero de vergüenza ¿alguna vez has tocado atender a alguno de tus amigos del medio? ¿nos vas a cruzar un avión? una vez me encontré tuve la suerte de encontrarme con Karen Schwartz y Esio Oliva yo no conocí en vivo a Karen Schwartz ni a Esio pero Esio me pareció la persona más amorosa y todavía estaban en salida de emergencia y yo hacía mi demostración al frente poniendo mi bolsita al lado de ellos ¿no? qué vergüenza se portaron a uno conmigo Karen también pero Esio sobre todo eso de que me quería pasar el cinturón por poco y él se ponía a hacer la demostración ¿no? otra persona que me tocó es Erick Elera ajá un amor de persona también Erick Elera lindísimo o sea el chico ya no me pedían ellos y se aprobó y te puedo ofrecer café no sé no te preocupes chinita ah y acá tengo otra anécdota con alguien del medio cuenta yo este lanzo esta colección de Somos Mara que se llama Sin Prejuicios y elegí a 12 mujeres 12 12 mujeres chicas increíbles pero de distintas en todas las contexturas y apariencias una tiene vitíligo y promueve el vitíligo de una manera alucinante es modelo es mamá pero lo promueve de una manera tan linda que en verdad a mí me impactó ¿no? otra chiquita que es campeona de marinera nacional no olvídate tienes que ver nuestro video todas las chicas Licella Nao que es vegana que promueve mucho todo el tema de los animales y mil chicas Maite que es profesora de yoga está embarazada o sea busqué chicas muy referentes muy muy referentes y busqué a Alison Pastor porque es una mujer que tiene su emprendimiento como yo esposa de Eric que me parece un chico a uno es un matrimonio muy bonito tiene su hijito yo veo a Alison como quiera Flavia entonces me pareció una chica ¿no? y bueno ya habíamos quedado y claro contratar un equipo de relación no es barato ya tenía todo armado 12 chicas ya lo había dicho ¿no? y una hora antes me cancela me dice ay estoy acá sigo acá y no sé qué y no podía poder ir y yo como que ¿qué? pero y sí me pareció como una falta de respeto porque yo venía hablándoles hace tiempo le expliqué el proyecto le expliqué lo importante que era para mí y bueno no me pareció ¿no? o sea yo le dije no me parece que me hagas esto una hora antes como que no toda la producción que había dentro no llego porque sigo haciendo unos trámites sí yo entiendo y tal vez habrán sido importantes pero pero si sabías que tenías tal vez hacías su trámite un día antes un día después ¿me entiendes? porque para mí sí era importante o sea estaba lanzando la colección más grande una colección donde en verdad estábamos creamos una canción de empoderamiento para la mujer creamos una canción o sea no es que creamos una canción o sea más que el hecho de ganar ahí yo quise llevar un mensaje a la gente entonces sí me dolió porque pude contar con otra persona y me falló ¿no? entonces claro yo Alison no me he hecho nada como lo repito pero yo no lo hubiera hecho claro yo no lo hubiera hecho no es que si tienes una grabación pauteada se pueden presentar emergencias pero o sea este tipo de trámites y no una hora antes y yo en ese momento y todavía le dije pucha Alison pero pero si no hubieras podido me hubieras dicho porque yo había cancelado al lado a Tefa Losa es más yo había elegido primero a Tefa y yo le dije Tefa ya no Alison porque yo dije a Tefa mejor lo utilizo como modelo en general porque es más amiga mía y la puedo llamar siempre ¿no? y me dijo pero ya me alabora o sea fue como como ok y ahí no le dije a Alison me parece más de lo que has hecho y listo ahí quedó me dio una mala impresión me la admiro por todo lo que hace eso no quita pero yo no lo hubiera hecho claro o sea definitivamente yo no lo hubiera hecho y aquí tienes como referente por ejemplo de lo que a ti te gusta hacer ya sea el fitness en la tele referente mi referente más grande y siempre lo voy a decir es Alejandra Bayborrea ¿sí? ¿la admiras? la admiro la quiero ¿qué es lo que más admiras? mi mejor amiga una de mis mejores amigas es Macarena Vélez ustedes sabían un poco duro que diga esto tal vez pero más que la admiro es como que Alejandra es empresaria yo soy empresaria hoy en día y cada vez que hago algo me escribe y me dice oye qué orgullosa me siento de ti o brother mira lo que estás logrando Chinita o me apoyó en mi segunda colección una de mis tercera cuarta colección ella fue una de las modelos que me apoyó y cada vez que le quiero enviar conjunto Alejandra es como envía y no es como que mándame tu catálogo que es normal que es normal yo también lo hago que me gusta pues es como mándame lo que tú des como diciendo lo que menos se vende para ayudarte y me hace historias lindas y y y siempre me ayuda y Mario me dice oye qué buena es porque nunca no son amigas o sea no somos íntimas porque hay una línea de respeto claro porque no pero que no tendría nada que ver pero que Macarena y Alejandra Cero no son amigas no ellas no pero no tendría nada que ver pero es que también Ale no tiene mucho tiempo supongo pero entiendes por qué no este porque ahora Alejandra es novia de sí pero de Zahid y Macarena no tiene nada que ver porque Macarena no es que me diga no te junte Macarena ya superó claro ya se superó aparte de la pobre exacto eso no tiene nada que ver pero igual es como que es bien a mi Macarena si es mi hermana pero si tú me dices a alguien que yo admire yo admiro muchísimo pero qué tipo de sentimiento tiene Macarena por Alejandra indiferente no es indiferencia sí ahora ya es que no hablamos le da igual sí a ella no me toca el tema entonces yo también me hago la loca como que claro no habla entonces como que no habla solamente ahorita se va a enterar Alejandra me hace mi cherry es que de verdad la admiro bastante obvio no hay por qué una cosa no tiene que ver con la otra oye China qué increíble que te vaya tan bien con tu con tu emprendimiento y en verdad es un mensaje para todas las personas sabes que en pandemia muchos abrieron emprendimientos y como tú dices yo creo que es y también lo comparto la constancia que van a haber momentos flacos en los cuales tú tienes que seguir perseverando porque qué te hubieras imaginado o sea no sé si fue una exageración el ejemplo de 500 fajas diarias o si fue una realidad pero es un montón sí lo que pasa es que nosotros cuando empezamos en pandemia la gente empieza a apiarte a plinearte con más confianza porque no podías ir a una tienda entonces nosotros empezamos justo en ese momento del e-commerce TikTok empezaba entonces todo se fue dando era y sí obviamente tú estuviste ahí al pie del cañón no tienes y claro ahí yo usaba licencia tenía todo el tiempo del mundo pero tienes si tú eres emprendedor sí se puede pero tienes que ser muy muy constante tener un público objetivo muy marcado yo sé a dónde voy y sé qué es lo que quieres y de vuelta a la televisión ¿está en tus planes? no creo que en un reality no lo sé no 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 reality no reality descartado totalmente ¿en qué te gustaría regresar? me encantaría volver a entrar al gran show ¿ah sí? sí de hecho una vez yo le escribí a Gisela y a este el pozo por interno no diciéndole méteme al gran show pero les mando un mensaje diciéndole soy muy agradecida con tu mami y a Gisela soy muy agradecida contigo por la oportunidad que me diste han pasado ya más de 10 años y gracias a ti es que yo considero que hoy en día sigo vigente en la tele porque me diste la oportunidad de abrirme una vitrina en televisión ¿no? como diciéndole oye mira entré ahora jala jálame bueno jálame no me vieron quieras o no quieres en verdad la conchudez sirve y en ese medio o sea llevarlo hacia el extremo es como que tienes que estar ahí porque esperar a que te llamen tampoco es y también me acuerdo que hace una semana no llamo Macarena va a América Hoy y obviamente yo quiero volver a salir un poco pero no para real si no salen un poco también por mis marcas porque yo he llevado vida de una manera ordenada fuera de todo bien ordenada y llamo y yo oye invítenme y me dice oye Bania es amiga Bania está acá ya pero vente con Bania y yo oye pero mira lo mío mira todo lo que he logrado he creado dos marcas que están súper bien he trabajado ah ya pero que más China o sea como que fue como obviamente quieren a China pero fue muy fue muy como frío muy frustrante como te llamamos pero fue como para estar en la tele y eso claro mira todo lo que he logrado y sanamente no te no te interesa no te valora exacto o sea si me dolió o sea fue como pensaba que me iba a decir porque yo le decía oye mira tengo dos empresas sostenibles estoy haciendo mis shows infantiles mira esto he salido de una empresa he renunciado de ser dependiente estoy volviendo al medio que en TikTok hago videos no solamente de mis empresas sino con mi esposo un mater y yo también y lo que cuentas es simplemente reafirmar lo que se sabe o sea si no les guste yo creo que ya todo el mundo se dio cuenta que a quienes le dan más ventana más pantalla es la gente que te una escándalos quieran o no o empayados en el espectáculo y de ahí tú ves en redes y ves en redes y dices como no sé imagínate no cualquier no sé ahorita que se habla mucho de Juliana Rengifo que me parece una chica espectacular baila lindo canta hermoso tú ves Red TikTok y dices como no tiene nada no crea contenido que también es del momento claro entonces tú dices como que hay búscate no en verdad peleate con alguien en redes es el costo es el costo no pero no no en esa manera es horrible pero pucha a veces uno se sorprende y supongo por eso es que el programa ahorita no se está funcionando tanto actúa siempre de lo que te sientas de lo que te puedas sentir siempre orgullosa sí por supuesto actúa fiel no sí totalmente además no lo necesito como yo digo no para qué la estás rompiendo más que rompiéndola estoy tranquila estoy en paz estoy haciendo lo que a ti te gusta y te hace feliz exacto y lo hago bien ¿qué es lo que más te sientes orgullosa hasta el día de hoy por ejemplo? ¿qué has hecho? yo creo que haber construido una comunidad de mujeres medias empoderadas porque medias a uno nunca termina de ser tan empoderada porque siempre uno tiene inseguridades y activas por así decirlo ¿en qué sentido? que yo tengo un público que sí en Instagram tengo muchos seguidores pero muy poco alcance la verdad o sea no muy poco pero tengo chicas muy fieles a la marca y a nosotras que siempre están chisna ¿qué como? yo no soy nutricionista pero te recomiendo o sea como que ya me motivas a hacer ejercicio me he comprado la ropa deportiva y voy a hacer me he comprado la faja y ahora sí voy a hacer dieta porque me arma chévere de alguna manera ser una inspiración es que esa comunidad digamos esa es la mejor sí y leer los comentarios que yo tengo en TikTok que fuera de que son muy positivos es que a mí de verdad me llena mucho el corazón es porque en algún momento nunca pensé que podía llegar a ser una inspiración para alguien porque siempre en combate me agarraron mucho de burla ¿no? como el punto de diversión como que la china sin esto o la china la china tonta la china que nadie le gusta la china esto o sea la de Cinta y Lindo creo ¿no? sí está con Chino Lam y una canción de como que que así como que así sea fea e incluso también con el físico claro exacto así sea fea igual este tú la quieres entonces siempre claro yo me reía pero no era que yo llegaba a mi casa y lloraba porque yo tenía ahí una autoestima de 18 años ganaba plata tenía mi carro entraba a las discotecas todos mis amigos eran populares pero pero psicológicamente sí yo siento que me afectó entonces nunca pensé ser una inspiración para alguien porque claro salgo de combate destruida mal del hombro y físicamente también te hacían bullying salgo del mal del hombro me meto a volar no me sentía que volar me encantaba ojo pero pero sentía que decía pucha ¿por qué no estudié una carrera? o sea ya la había acabado pero me había metido a volar entonces era como no sé tenía muchas inseguridades y todo pero poco a poco vas encontrando tu camino exacto exacto y a los 28 años en verdad yo leo esos comentarios que me ponen oye me inspiras como tienes tanta energía como como haces eso y lo haces bien como tienes tanta energía como lo haces bien como esto y digo wow entonces y estoy pensando y cuando hago mi contenido o algo pienso en que oye en verdad la gente suena tonto pero esos comentarios te motivan tal cual demasiado a seguir y hacerlo bien no hay cosas que yo digo esto no se sube porque no yo no quiero darle esto a mi público podemos darle mejor o veo las fajas y veo una faja que no está tan bien hecha y digo y mi esposo ya tenemos que lanzarla y yo no no aguanta aguanta vamos a darle la vuelta no entonces porque es tu hijo y quiere dar lo mejor y es lo que le estás dando a la gente inconsciente y nada y aparte que esas palabras esas personas me la suben mucho a mi me la me la suben mucho mi esposo dice a veces te importa mucho lo que dan los demás puede ser un poco pero 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 si si me me enriquece me hace bueno chenita me encanta soy muy orgullosa de ti en verdad es increíble todo lo que has crecido todo lo que vienes trabajando en verdad lo de madura también ahí ahí lo de madura me salen mis ratitos pero en verdad trato de no trato de en verdad muchísimas gracias por acompañarnos por enseñarnos también a nosotros y a todo el público te podremos escuchar horas estoy feliz feliz y en verdad solamente como consejo no este creo que de pareja de la vida uno siempre tiene que vivir en paz o sea la paz nadie te la quita nadie te la quita o sea si estás con alguien que no te da paz no te da tranquilidad escúchame bótalo si tienes gente tóxica de tu vida sácalo en mi caso mi trabajo ya era muy tóxico para mí me encantaba volar me encantaba pero ya sentía que la gente y todo era tóxico y deséchalo no hay mayor tranquilidad que vivir en paz no se trata del dinero no se trata de eso sino se trata de que tú te sientas feliz con Dios mismo y eso no te lo da nadie te lo das tú y si tienes que ir a un psicólogo es un psicólogo y si tienes que ir a un psiquiatra pero busca tu camino busca tu camino para ser feliz porque en verdad uno no es feliz todos los días pero porque uno tiene alibajos y todo pero si se puede vivir feliz y es muy rico y si uno lo decide y es muy satisfactorio sobre todo la tranquilidad de verdad gracias chicos gracias a mi oreja gracias a la más increíble invítenme siempre porque yo soy un loro y para chimbear más también deberías sacar deberías sacar sacar tu podcast lo vas a tomar en cuenta es más lo vamos a la próxima semana bueno chicos gracias por escucharnos gracias por vernos no se olviden de suscribirse al canal dar like así que nos vemos en el próximo episodio chau